Al Antonio Benavides, dando las indicaciones, ya varias personas han realizado su salida del inmueble ocupado desde la medianoche del día de ayer. Se habilitó una unidad de transporte público grande para ir desocupando, realizando el traslado de varias de las personas que ocuparon este inmueble. Cabe destacar que entre ellos también había niños, había personas discapacitadas, sin embargo ya sale, las primeras personas se retiran en este autobús. Es parte de la información del ambiente que estamos viviendo desde acá, desde la calle Tobara del Cigarral. Ya se espera porque regrese otro autobús para realizar el traslado de las otras personas que todavía permanecen dentro del inmueble.